Soy Johnny Gallello, soy docente investigador en el Departamento de Historia, Arqueología e Historia Antiga de la Universidad de Valencia. Soy especializado en análisis químicos aplicados en arqueología, patrimonio en general. Y en este caso, una de nuestras líneas que llevamos es el análisis de tierras raras. La tierra rara son unos elementos de la tabla periódica que no son muy conocidos, pero que hemos visto en los últimos 10 años que tienen características muy peculiares. Y nos ayudan, parece ser, que nos ayudan a ver el impacto humano antrópico en el desarrollo de los suelos, de los estratos geológicos. Por esto, estamos aquí con Nacho Grau a tomar su equipo, a tomar muestras. Y donde parece que hay antiguas terrazas agrícolas, lo que vamos a ver, hemos mostrado cada 10 centímetros, lo que vemos, sedimentos. Lo que vamos a ver es si los marcadores, como la tierra rara, pueden darnos algunas diferencias entre la unidad estratigráfica, que está relacionada al uso de estos suelos, al impacto antrópico y también a la posibilidad de la intrusión de estratos naturales o de acciones post-disposicionales que han podido, decir, debilitar el impacto humano de estas secciones. Entonces, creo, bueno, hemos trabajado también en este sentido y en otros ambientes muy distintos, como las cuevas, como ambientes tropicales. Y hasta ahora los resultados son satisfactorios. Y hemos visto que las tierras raras nos han ayudado también a ver diferencias entre actividades humanas. Cuando ha habido, por ejemplo, un pasaje entre caza, mesolítico, a una actividad más gadadera en la etapa del bronce. Y también es interesante ver cómo estas diferentes acciones humanas, identificar diferentes acciones humanas o actividades humanas, ayuda también a los arqueólogos a cruzar estos datos con sus registros y también a definir mejor e identificar mejor las unidades estratigráficas correspondientes. Entonces, en general, la tierra rara se puede decir que puede llegar a ser próximamente un instrumento complementario a lo que es la metodología arqueológica clásica y los análisis geoquímicos o micromorfología más tradicionales. Ainkursday Ainkursday RAB ABC Ainkơi